Bienvenidos amigos a su nuevo programa Piedra, Papel y Cuerda a través de la potente Radio Cerrí. Les saluda al ingeniero Ricardo Zúñiga, quien les ayudará en este programa como conductor o como guía. Es un nuevo programa enfocado en atender las consultas, las dudas, las preguntas y las necesidades que tenemos nosotros como ciudadanos, como propietarios de nuestras casas, de propiedades donde necesitamos a veces construir, remodelar o ampliar. Tenemos alguna duda con el lindero de lote, necesitamos un presupuesto, necesitamos saber qué es mejor para nosotros, cómo invertir nuestro dinero, cómo cuidar la inversión que tenemos en nuestra casa, si a veces hay algún problema eléctrico, algún problema de filtración de aguas, malos olores con aguas negras, que se casó la hija o el hijo y necesita hacer alguna ampliación. Todo ese tipo de consultas y de preguntas que están siempre a la orden del día y que es muy usual, que la gente a veces realice alguna mala inversión o no quede contento con el trabajo que se le hace, los estaremos acompañando, orientando para que puedan atender sus dudas y sus consultas con nosotros. Con mucho gusto los recibiremos. Muchas gracias. Los invitamos entonces a partir de este próximo martes, 22 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, con una frecuencia de cada 15 días. Los esperamos y los invitamos muy cordialmente. Piedra, papel y cuerda. Por La Potente.